Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque lo que estáis viendo en la otra pantalla era, bueno, fue en su día la consola que Apple fabricó Y es que igual no sabías que Apple también fabricó una consola y se llamaba Pippin Y es que el gigante informático creó su propia plataforma de videojuegos pero no consiguió vender ni 50.000 unidades La máquina estaba basada en arquitectura PowerPC 63e a 66 MHz con una versión reducida de macOS Disponía de una unidad CD-ROM 4X, una salida de vídeo para televisiones, salidas SCSI, puertos PCI Y permitía una conexión a la red gracias a un modem de 14.400 BPS Aún se presentaba como un centro multimedia, ¿no? Su principal objetivo era el de permitir disfrutar de juegos, especialmente videoaventuras gráficas y primitivos títulos De acción tridimensional de forma parecida a como había hecho con cierto éxito SEGA con su Mega CD algún tiempo antes, ¿no? Este planteamiento de centro de ocio multimedia no fue lo suficientemente fuerte para convencer a las desarrolladoras Y hacer que invirtieran en este sistema de juegos Pimpin llegaba tarde a un boom comercial donde las consolas, la primera Playstation, estaba ya asentándose en el mercado Y Nintendo disfrutaba de su éxito con Nintendo 64 De manera similar a como quedaron fuera de juego otros sistemas como Atari Jaguar o 3DO Sin duda, la falta de apoyo de las desarrolladoras y la saturación del mercado Fueron los principales problemas de Pimpin, pero no los únicos, ¿no? Apple sufría en aquel momento un replanteamiento de negocio ante la ausencia de Steve Jobs al timón Que la llevaba a aventurarse en mercados como incluso el fotográfico, ¿no? Una búsqueda de nuevos mercados de manera un tanto aleatoria que impidió un desarrollo competitivo del sistema, ¿no? Los dos modelos que llegaron a comercializarse, la Pimpin Artmark de color blanco y la Pimpin Wall de color negro No llegaron a vender de manera conjunta ni 50.000 unidades en todo el mundo Muy lejos de las previsiones iniciales de Bandai Que confiaban en vender 200.000 Pimpin durante el periodo de lanzamiento en Japón Y lógicamente estas terribles cifras de ventas se debían a que la consola No solo no tenía un catálogo de juegos muy grande, ¿no? Al revés, lo tenía muy pobre Sino que su rendimiento y su aspecto era mucho peor que el de los títulos de la competencia Un importante detalle agravado por el hecho de que la máquina de Apple Costaba a cada usuario la cifra de 600 dólares, ¿no? En 1997, dos años después de su lanzamiento, se anunciaba el cese de su fabricación Y bueno, así quedó todo, ¿no? Se quedó en el olvido, sinceramente Resulta llamativo que a pesar de la importancia de las marcas implicadas en el desarrollo Apple, Bandai, Caz Media Pues bueno, su éxito fuera tan pobre Así que la verdad es que estas Pimpin, se pueden ver alguna por Ebay A precios de 700 euros 800 dólares Bueno, impresionante Es una pieza de coleccionismo, sin duda Muchas gracias a todos por estar ahí Manita arriba si no sabía sobre todo que existía Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Chao